como 250 bolsitas de comida de perros si hay perritos ahí que andan por ahí caminando en la cancha y todos vamos a estar dando comida también a ellos y si no si sobran las bolsas de comida que van a sobrar vamos a estar dando con la canasta o sea llega la señora a retirar su canasta la canasta recuerden que va a ser contra tiques también vamos a tener un área donde vamos a estar dando los tiques o sea las personas cuando vayan llegando en los transportes de los viajeros que vamos a dar la indicación es que se acerque lo que está anotado que se acerque en el canopi morado ahí va a estar la mona ahí va a estar la mona con un listado que ya tenemos aquí tenemos el listado de las personas bueno algo así como aquí están anotados entonces van a llegar prácticamente a registrarse y ella le va le va a tomar ahí la el nombre la firma y le va a entregar un ticket a la hora de ella cuando estemos entregando las canastas también vamos a llamar como les decía primero digamos a las flores entonces van a hacer una fila los de las flores con tique de mano entonces quiero decir de que ya tienen su canal entonces si llegan personas si llegan personas que no están anotadas y llegan a pedir la ayuda o porque tienen necesidad nosotros tenemos un total de cuatro familias 202 familias son las que están anotadas suponiendo que van a llegar todos entonces quiere decir que ya tenemos 202 canastas apartadas pero para prepararnos nosotros como la ayuda pues gracias a dios y a todos los suscriptores se hizo un poco más extensa entonces nos preparamos con 220 canastas y creo que trae dos canastas también adicionales que más trae ganas entonces tenemos 222 canastas en el caso de nadie si ve a alguien que al menos está anotada y llega y tiene necesidad no le puedes decir aquí está de parte mía y se le entrega a usted pero como supongo yo que siempre va a llegar más gente que tal vez escuche rumor que va a haber ayuda y que van a llegar ahí por su canasta entonces las 220 que tenemos 222 con él están ya prácticamente ahí para personas que lleguen que no están anotadas pues nosotros podemos no dejar de ayudarlos y si acaso si acaso este no llega gente o sobran pues ya saben que la necesidad por aquí es grande y cualquier día de esto se puede que pueden repartir también algo más alguna pregunta para el refrigerio refrigerio a partir de las 10 más o menos creo que la señora de pupusa ya van a estar listos si ustedes tienen hambre o quieren pupusa ustedes pueden pasar donde ellas ya todo eso va a ir ya incluidas con de la pupusa para no tienen que comprarle ni nada entonces lo único que ya la persona que está con la bandera contando la tiene que estar ahí presente para que vayan viendo las plantillas que se van que se van entregando ya con la pupusa recuerden recuerden que tres pupusas al mínimo sé que vayan listo para comer porque no pueden comerse menos de tres pupusas la bebida va a estar junto con las cuatro pupuseras cuatro barriles con la bebida ya tenemos el hielo tenemos bueno tenemos también el agua como digo el agua si no estar helada no estar fría sino que va a estar el tiempo así que se va a estar sirviendo así nomás alguna pregunta dudas vaya entonces prepárense para tragar un poquito de polvo porque la calle si estaba un poco polvo que van en pica afuera toca lo que sí nos tocaría quizás es ir un poco despacio lo que nos tocaría ir un poco despacio o lo que necesitan llegar rápido son los del sonido entonces que vaya armando antes que todo adelante y este y procuremos los demás ir calmadones despacio para no ir haciendo polvo o si no nos damos un poquito a distancia quizás como unos diez metros para que no vaya y también o sea no se trata de ir a los locos a los que van en carritos cuadros y motos lo que sea no es de ir haciéndole polvo a los demás sino que es de ir tranquilón tranquilos para ir este pues si no reciben mucho polvo son que horas de la mañana a las 7 7.2 estamos bien todavía con la hora a las 8 si nos vamos a las 7 a las 8 estamos ahí a las 9 prácticamente estamos listos ya con todos listos para comenzar a las 10 de la mañana el sonido lo que va a demorar un poquito de tiempo pero tiene dos horas armando para ponerlo ok entonces si cada uno de ustedes inclina su rostro para hacer una oración primero agradecimiento a dios porque nos permite ayudar a personas necesitadas ustedes saben que en estos días pues se trata de eso de ayudar a las personas que necesitan mucho más que nosotros así que gracias gracias a él gracias a los escritores que nos permiten a nosotros servir como puente para hacer llegar esta bendición a cada una de las de las familias necesitadas así que vamos a hacer una oración para agradecer a dios por darnos la oportunidad de poder ayudar y también para que todo salga bien así que cada quien con sus palabras o si alguien quiere dirigirlas gordo está por aquí el gordito está por este gordito presente vale todo presente yo vaya tío poncho nos ayuda tío poncho un saludo un saludo contra nuestro reino en el cielo como en la tierra bendito Padre de todos los cielos le damos las gracias esta mañana Señor cuando estamos reunidos un grupo de personas verdad que en estos momentos pues van a hacer algo divino de parte de Dios porque todo lo que es de buena fe es algo poderoso y que esta mañana sea grandioso para todo este grupo que viaja para para las alturas de allá de Cascuba y toda la zona de toda la zona de las mesas como dijo aquí el coordinador de este evento que sea protegido por todos que todos viajen en buena manera y que el Señor pues los proteja en ese camino ya que es una aventura que llevan a este evento en este lugar de los obreros así es que espero pues que usted haga el milagro Señor y que pueda vivir con bien por la tarde a través ya de de hacer este evento que va a ser un evento grandioso a través de tu poder gracias Señor por esta idea de este gran joven que está haciendo esto también bendiciones para los recritores que han venido bendiciones para a todos el grupo en la 4K y bueno esperamos pues que el Señor los proteja en gran manera y puedan viajar con bien este lugar gracias Padre gracias Dios de los nombres y que usted es el talento bueno entonces algo que se me olvidaba también mencionarles es que nos acompaña Daisy ella es la suscriptora que prácticamente inició con la idea de esta ayuda verdad ella es la la que donó o estaba dispuesta a aportar junto con un grupo de amigos decía Joan no sé si es parte suya o es un grupo de personas que ayudan si es un grupo de personas que nos coordinamos por una persona y hacemos diferentes actividades para poder ayudar a las comunidades más necesitas en este caso pues yo ayudo a mi comunidad a mi municipio por eso estoy aquí verdad en ese tiempo y pues soy suscriptora del 4K entonces miré la necesidad que tenía esta persona verdad pero también por la magnitud de personas que tengo allá no podía hacer la ayuda tan grande pues decidimos hacer un poco para cada lugar porque pues ayudamos a este lugar y también ayudamos a todos a parte de la unión y en el sitio nos unamos para poder hacer cosas bonitas como esto gracias entonces ella fue la de la idea de ayudar originalmente a 50 familias de los laureles pero como repito gracias a Dios y a los auditores pues la ayuda se extendió entonces ahora vamos o estamos listos para ayudar a 222 familias también algo que me olvidaba mencionarles es que a la hora de terminar el evento ahí donde viene la parte un poco más difícil porque nosotros desde el día domingo hemos estado con los camiones hemos estado llevando tarimas sillas los canopis todas las cosas grandes que las mesas también y todo lo que hemos ocupado o que vamos a ocupar allá el problema va a ser a la hora de regresar que tenemos nomás dos camiones y los picas que están por ahí el todo lo que tenemos entonces obviamente no se viene todo en un viaje tenemos que hacer quizás hasta tres viajes por cada uno de los vehículos eso quiere decir que va a ser un poco tedioso porque obviamente los que tienen que irse pues termina el evento y se pueden venir en el primer viaje como sea y pues gracias por su ayuda pero igual nosotros nos vamos a quedar no son cosas pesadas tampoco nosotros como la plaga más que suficiente para poderla para traer todo de regreso pero si estamos hablando de cada camioncito quizás va a tener que hacer como tres viajes para acá y de regreso el problema es el tiempo por el estado de la calle que estamos hablando de que 40 minutos a 45 minutos cada tramo o sea 45 minutos para acá 45 minutos para allá entonces estamos hablando si son tres viajes tres horas por lo menos bueno más como cinco horas vamos a ver vamos a ver